El viaje y el gato Juntos se dan el viaje Juntos y separados ¿Cuál será su equipaje? Busca y revuelve el armario Busca llenarse y encuentra la Biblia Y su retrato Sol y triste se siente Aunque él le tome las manos Aunque le diga te quiero Porque no puede escucharlo Percibe Algo percibe Y rompe enseguida en llanto Ay, si estuvieras conmigo Si no te hubieras marchado Intenta arrasarla con fuerza El gato lo está mirando El gato quiere decirle Que Jorge Está a su lado Carmen comienza a calmarse Alguien la está consolando Es él Quien va envolviéndola Con sus invisibles brazos Y entonces Ella lo sabe Y entonces Se escucha un ¡Niau!